Bien, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Daniela Chilas, Erika Olivera, Camila Rojas, Juan Santana y Marisela Santibáñez y de los exdiputados y exdiputadas Natalia Castillo, Maya Fernández, Gonzalo Fuenzalida y Camila Vallejo que modifica la ley general de educación y la ley sobre subvención del estado a establecimientos educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior escucharemos a los siguientes invitados a quienes le hemos otorgado un tiempo de exposición de 10 minutos. En primer lugar la presidenta de la agrupación de liceos emblemáticos unidos señora Sonja del Río Becker, la representante de la fundación Cuide Chile señora María Pía Adriazola, representante de la red docente feminista señora María Francisca Sereno y al representante de la fundación Todo Mejora, señor Matías Trujillo. Vamos a darle entonces en primer lugar, está conectada Soledad, Sonja del Río, vamos a darle entonces la palabra en primer lugar a la presidenta de la agrupación de liceos emblemáticos unidos, la señora Sonja del Río Becker. Hola, muy buenos días, ¿se me escucha? Sí, se le escucha y tiene, le hemos otorgado como comisión 10 minutos para su exposición. Muchas gracias. En mi calidad, presidente de la agrupación emblemáticos unidos y apoderada hace más de 15 años de la educación pública, quiero agradecer a esta honorable comisión de educación por darme la oportunidad de exponer ante ustedes la realidad que vivimos cientos de familias en la educación pública y en particular en los liceos emblemáticos y reflexionar acerca de lo que está sucediendo en las aulas de clases con respecto a la convivencia escolar. Analizando a conciencia si la modificación que se debate hoy a la ley de la educación será realmente un avance en materia de inclusión y respeto a las entidades educativas. Para esto, y muy corto, algo de contexto. En los últimos meses hemos sido testigos de actos de violencia protagonizados por nuestros propios estudiantes sin precedentes. En Valparaíso, un niño de nueve años fue amarrado y arrancaron sus pestañas. En nuestro liceo La Starria, un grupo de niñas ingresó a la fuerza del establecimiento rompiendo mobiliario y atacando a los estudiantes con objetos contundentes como botellas, las cuales volaban literalmente por la cabeza de los niños, siendo varios alumnos agredidos, dos de los cuales eran de básica y fueron alcanzados por dichas botellas golpeados en su cabeza. En el liceo Arturo Alessandro y Palma, un estudiante fue encerrado por más de cuatro horas en una sala por una turba de jóvenes que literalmente lo quería linchar. Lo sé porque estuve ahí. Podría seguir durante horas dando testimonio de la compleja situación que vivimos a diario en las aulas de clases. Si podemos hoy llamarlas así, porque más pareciera que preparamos a nuestros hijos para ir a la guerra que para aprender matemáticas. Dos de los hechos antes señalados se desencadenaron a raíz de un pésimo empoderamiento hacia los alumnos. Con consignos feministas se llevó a nuestras estudiantes a querer hacer justicia por sus propias manos ante situaciones que muchos niños no tenían ningún tipo de relación. Y un discurso similar fue lo que gatilló el intento de linchamiento. El ex alumno, luego de esto, fue derivado a tratamiento psicológico por pensamientos suicidas. Hoy tenemos comunidades educativas fracturadas y confianzas rotas, lo que nada beneficia a la sana convivencia escolar. Los motivos de bullying y cyberbullying son tan diversos como diversas son las realidades de cada niño. En atención a esto es que la neurociencia ha estudiado en detalle este fenómeno y me parece importante analizarlo. Podríamos citar, por ejemplo, los últimos estudios de la Escuela de Medicina de Montsinay, New York, que fueron concluyentes en determinar que el niño agresor que ejerce bullying es víctima de su propio circuito primario de recompensa cerebral. Es decir, que en este tipo de niños existe un tipo determinado de circuito cerebral que los induce y motiva a agredir verbal o físicamente a sus pares, lo que produciría a nivel interno, placer y satisfacción inmediato. En la mayoría de los casos había, además, patologías psiquiátricas asociadas. Se ha constatado que en la mente del agresor no importa quién sea el otro, si es mujer, hombre, delgado o grueso, pequeño o grande. No es de gran importancia su lugar de procedencia ni su color de piel, tampoco lo es su sexualidad, porque toda característica física, psíquica o de lugar de origen sirve para hacer bullying, ya que el circuito de recompensa funciona de la misma forma. En estos niños, la sanción punitiva de sus actos no modificó su comportamiento. Lo que sí fue un avance fue abordar en la comunidad educativa que los rodeaba para concientizar de no hacerse parte del bullying ni por acción u omisión. Podemos concluir entonces que imponer penas más gravosas no ha mostrado ser eficiente en la erradicación del bullying escolar. ¿Cuáles son entonces a nivel mundial algunos factores protectores en contra de la violencia? Para esto me gustaría citar a Mona Currie, quien es vicepresidente de la Universidad de Jerusalén, experta en violencia escolar juvenil y cyberbullying, y recientemente reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes de la universidad. A la cual tuve la oportunidad de escuchar cuando fui invitada en abril pasado al seminario CEP sobre violencia escolar. Ella expresó, he encontrado que mientras más religiosos son los jóvenes, menos violentos tienden a ser. Esto es algo que hemos encontrado de forma consistente en nuestros jóvenes. Entonces debemos reflexionar acerca de qué tiene la espiritualidad que hace que estos jóvenes estén más protegidos ante la violencia. Me parece que es algo que deberíamos tener en consideración al hablar de la crisis de violencia de la cual son víctimas nuestros estudiantes, puesto que los valores han resultado ser un factor protector determinante en el mundo. No así las sanciones punitivas o la discriminación positiva. Mientras más rápido entendamos como sociedad que al otro se le respeta por el hecho de ser un legítimo otro, más rápido podremos terminar con el bullying escolar. Por último quisiera compartir una reflexión con esta honorable Comisión de Educación. ¿Es el camino correcto en la erradicación del bullying imponer niños de primera o segunda categoría de acuerdo a su sexualidad o cualquier otra característica? Podemos expresar sin arrepentimiento alguno que un tipo de bullying es más gravoso que otro si el niño afectado por la razón que sea que es discriminado percibe a nivel cognitivo y socioemocional el mismo dolor y las mismas repercusiones independiente de la razón por la cual es atacado. Ante estas preguntas puedo decir que me parece un error el enfoque que es que se está dando al conflicto que vivimos en nuestras comunidades educativas. Y no me malentiendan, no soy más que una madre y dirigente de la educación pública. Sin embargo, soy una que ha leído y ha estudiado los avances mundiales acerca de la violencia escolar, además de ser lamentablemente testigo presencial de ella y buscar incansables soluciones y acuerdos que pongan a salvo a nuestros hijos. Porque si esta honorable Comisión de Educación se equivoca en los criterios de las comunidades educativas, y no me malentiendan, no soy más que una madre y dirigente de la educación pública. Sin embargo, soy una que ha leído y ha estudiado los avances mundiales acerca de la violencia escolar, además de ser lamentablemente testigo presencial de ella, y buscar incansables soluciones y acuerdos que pongan a salvo a nuestros hijos. Porque si esta honorable Comisión de Educación se equivoca en los criterios y en la forma de abordar la violencia, el precio de esto no lo van a pagar ustedes, lo vamos a pagar nosotros, y especialmente nuestros hijos. Los dejo con una última reflexión del destacado intelectual Humberto Maturana. Sin aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro. Y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social. ¿Será entonces, me pregunto yo, necesario ponerle apellido al otro para respetarlo? Creo que la dignidad humana no lo necesita. Termino pasándole el dato a esta Comisión de Educación, que hoy tenemos varios liceos emblemáticos en toma. Como lo es el Liceo Lastarria, el único que cuenta con básica, y lo que hace especialmente delicada esta situación. Ni siquiera podemos hablar de convivencia escolar si no volvemos a clases. Muchas gracias por su tiempo. Y qué lamentable ver en la pantalla que se ha retirado parte de esta Comisión. La verdad, no sé dónde fueron, pero me parece una falta de respeto. Gracias, Sonia. Solamente recordarle a las y a los invitados que en el transcurso de esta comisión se está desarrollando también una sesión especial. Nos vimos en la obligación, dada la alta cantidad de invitados e invitadas por este proyecto, a tener que realizar comisiones en paralelo con la sesión de sala. Por lo tanto, quiero poner en antecedente a las y los invitados de esta situación para que lo tengan presente y consideren muchas veces la ausencia de algunos diputados y diputadas. Le damos las gracias, Sonia, por su exposición. Sonia, por su exposición. Sonia, por su exposición. Sonia, por su exposición.